Bienvenidos a la Fundación Universitaria del Área Andina, soy Carmen Victoria Mesa Carrillo, Decana Nacional de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Actualmente contamos con más de 4.000 estudiantes en todas nuestras sedes de Valledupar, Bogotá y Pereira, en las que ofrecemos una amplia variedad de programas académicos que se ajustan a las necesidades e intereses de cada región. En el Caribe colombiano, específicamente desde Valledupar, le apostamos a la ciencia de la tierra a través de nuestros programas de ingeniería geológica, ingeniería civil e ingeniería de minas. Pero no solo eso, ofertamos además ingeniería ambiental, ingeniería industrial y la maestría en gestión ambiental. En Bogotá, contamos con ingeniería de sistemas virtual, ingeniería industrial presencial y virtual. Y en Pereira, con ingeniería industrial a distancia y la tecnología en logística virtual. Todos nuestros programas cuentan con un equipo docente altamente calificado y comprometido con la excelencia académica. En materia de internacionalización, contamos con más de 20 alianzas en diferentes países, lo que le permite a nuestros estudiantes acceder a múltiples oportunidades internacionales en más de 80 instituciones en el extranjero. Nuestros grupos de investigación trabajan día a día de manera idónea, con el objetivo de fortalecer el quehacer investigativo de la institución en busca de la formación de ciudadanos con espíritu crítico y comprometidos con el país. En Ariandina tomamos conciencia del impacto que nuestras acciones y decisiones generan en el entorno. Y a través de nuestros programas, buscamos contribuir al desarrollo sostenible de la educación y la cultura de la responsabilidad social. Todos somos Ariandina. Te invitamos a ser parte de nuestra facultad. ¡Gracias!